Si les caigan... Si les caigan... ...vamos a nuestro amigo... Si les caigan... ...vamos a nuestro amigo... ¡Vejo mamá! ¡Pasar a mixta de vaca, vayé! ¡Aquí es una mixta y un viejo! ¡Vaca, vayé, vayé! ¡De negra! ¡De guayá! ¡Vejo mamá! ¡Veja mamá! ¡No! ¡Ven, nunca, vay, vayó! ¡Ven, nunca, vay! ¡Vocar a mixta y un viejo! ¡Léo t late P lenses! ¡Te le expresó! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!